Bueno, hablamos con el segundo vídeo del día, hoy viernes 22 de septiembre, con bastantes cuestiones de comentar. Y hay que empezar hablando del fraude absoluto que es el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Ayer también comentamos alguna cuestión al respecto, pero es que ayer por la tarde tuvimos varias votaciones en la Asamblea de Madrid que yo creo que merecen un mínimo comentario, porque ayer el Partido Popular y la izquierda lo denunciaba Rocío Monasterio. En Twitter votando en contra de la propuesta de Vox de eliminar esas ridículas zonas de bajas emisiones en la comunidad. Por lo tanto, por supuesto, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, al igual que el Partido Popular de Carmeida, a favor de estas restricciones, las multas, prohibir el uso del coche, etcétera, etcétera. La que va luego por ahí diciendo comunismo, libertad, salvo que tengas un coche diésel, comunismo, libertad, salvo que vivas en un barrio conflictivo con los de los machetes o esos menores que tendrían que estar con sus padres, porque, claro, son igual de España y los que Abascal, o esos menores pues no hacen nada, aunque solamente sepan traer problemas y delincuencias, y que hay libertad ya, si eso, para otro día, o ganas, ganas de Madrid con ganas, que era el ridículo bailecito y el ridículo lema de campaña de las pasadas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, libertad y ganas, pero solamente para algunas cosas, para eso ya, o para otras, y eso para otro día, ¿no? También ayer Rocío Monasterio, una vez más, en la Asamblea de Madrid, exigiéndole a Isabel Díaz Ayuso, que cumpla sus promesas de campaña, derogue la ley trans, derogue la ley LGTB, derogue el decreto de violencia de género, que tiene usted mayoría absoluta, lleva tres meses, cuatro meses ya prácticamente de gobierno, y por supuesto no va a hacer absolutamente nada, y ahí se van a mantener, evidentemente, esas leyes durante esta legislatura. Por cierto, hablando de la mal llamada violencia de género, he leído esta mañana también que un diputado del PSOE, creo que es de la Asamblea de Madrid, ha sido denunciado, ¿no? Y ese diputado dice que es una denuncia falsa, ha sido denunciada por una mujer, creo que también es de Juventudes, del Partido Socialista, me parece, por esto de la mal llamada violencia de género, y él dice que es una denuncia falsa, cosa que me parece muy curioso, porque según la izquierda, según los progres, todos los aliades y todos los planchabragas, las denuncias falsas no existen, y eso es un bulo de la extrema derecha. Pero bueno, diputado del PSOE, que no sé cómo te llamas, lo he leído esta mañana, pero se me ha olvidado, disfruta en tus carnes de la injusticia, disfruta en tus carnes de que los hombres perdamos cuando nos denuncia una mujer la presunción de inocencia, nuestros derechos básicos, todas las garantías procesales y judiciales, porque por la mera palabra de una mujer ya te vas al cuarterio, ya tienes que ir a declarar, aunque no haya ningún tipo de prueba en tu contra, disfruta de las injusticias, porque yo os voy a decir una cosa, es cierto que los del PSOE, bueno, ya sabemos cómo se comportan algunos, pero yo de verdad no tengo ni idea de quién dice la verdad, pero si me pedís mi opinión, y sobre todo porque he leído la noticia, y la verdad es que hay muchas cosas que no me cuadran, yo me creo perfectamente a ese diputado que dice que es una denuncia falsa, o sea, te creo perfectamente. Ahora bien, te jodes, te jodes y disfrutas de esas leyes radicales que tu partido ha aprobado, y seguro que tú aplaudías el chocho M, esas leyes que nos quitan derechos, esas leyes que nos quitan garantías, esas leyes que nos quitan la presunción de inocencia, te jodes y ahora a mamar, y en primera persona, pues sabes lo que es, pues como digo, estas leyes radicales que no protegen a ninguna mujer, que solamente incentivan las denuncias falsas, para que las zumbadas se puedan denunciar joder la vida y sacarte la pasta. Así que ahora, como digo, te jodes, te fastidias y disfrutas de esas leyes que tu partido político, y tú seguro que también has aplaudido desde el primer día. Pero bueno, más cosas del Partido Popular de Ayuso, que también Vox lo ha denunciado, el silencio absoluto del Partido Popular de Ayuso con esa información que ha ido saliendo en varios medios de comunicación, de esa presunta malversación por parte de UGT, y da igual, Isabel de Ayuso sigue alimentando a los indivagos con 6 millones de euros, tanto UGT como a comisiones obreras, y muchos ejemplos más que ha ocurrido esta semana, sin irnos más lejos, en la Asamblea de Madrid, con el Partido Popular de Isabel de Ayuso, con mayoría absoluta. Esta es la estafa absoluta del Partido Popular, y alguno todavía se piensa, alguno todavía se piensa que Isabel de Ayuso es la solución a algo. Cuando Isabel de Ayuso es una más en el Partido Popular, un partido globalista, un partido al servicio de la Agenda 20 Trinca, una estafa absoluta, como todo el Partido Popular. Ahora bien, claro, tiene a Jiménez de los Santos para blanquear su imagen, a Miguel Ángel Rodríguez, y la gente no se entera del 90% de las votaciones de la Asamblea de Madrid, y nada, alguno se piensa que no, venga, feijo, márchate y pone Isabel de Ayuso. Pero si no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Un gobierno en solitario del Partido Popular tiene la friolera de cero diferencias a un gobierno en solitario del Partido Socialista, o un gobierno del PSOE. ¡Consumar! No va a cambiar absolutamente nada a nivel ideológico. Compran todos los mantras progres, el timo climático, la ideología de género, la farsa histórica, la invasión de ilegales, los indivagos, los ocupas, todas las leyes radicales de extrema izquierda, no bajan los impuestos, aumentan el gasto, aumenta la delincuencia, aumenta la inseguridad. No hay ninguna diferencia entre un gobierno en solitario del Partido Popular y un gobierno en solitario del PSOE, o PSOE-Consumar. Por cierto, hablando del PSOE, que evidentemente Pedro Sánchez quiere seguir arruinando a España y a todos los españoles, bueno, está estos días en la ONU, ¿no?, con el pin multicolor de la Agenda 2030, bueno, pues con todas las religiones de la extrema izquierda que también, por supuesto, compra el Partido Popular. Que si la emergencia climática, que si energías renovables, que si el progreso, bla, 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 bla. Buxade lo denunciaba en Twitter, 225 millones de euros para el Fondo Verde, 20 millones de euros para el Fondo de Adaptación, 17 millones de euros para lo que ellos llaman justicia climática, es decir, a tirar el dinero a la basura, impuestos, ruina, restricciones y pérdida de libertades. El nuevo juguete que tiene la Agenda 2030, como es el timo climático, por cierto, en esa asamblea de la ONU, también llamando a censurar a la gente que esté en contra del timo climático y diga que es una puta gilipollez para chuparnos la sangre, sacarnos el dinero, arruinarnos y restringir nuestras libertades básicas y fundamentales, como la libertad de movimiento o desplazamiento. Pero bueno, como digo, Pedro Sánchez, evidentemente un maniquí de la Agenda 2030, un títere de quien realmente toma las decisiones, que no es Pedro Sánchez, como digo, al servicio, pues, de todas estas nefastas políticas de la ruina y la destrucción, solamente con la oposición de Vox, solamente con la oposición de Vox. Los únicos que defienden soberanía energética, los únicos que defienden la energía nuclear, los únicos que defienden que no haya restricciones por el timo climático, ni arruinar al personal, ni más impuestos, todos los demás al servicio de esta gilipollez absoluta, al servicio del timo climático y todos los juguetes de la Agenda 2030. ¡Qué puñetera vergüenza! ¡Qué lamentable! Pero bueno, al fin y al cabo es lo que buscan, restringir libertades y derechos fundamentales. Y cerramos el vídeo simplemente en el primer vídeo del día que hablamos de la censura que ha tenido que sufrir Vox en Cataluña, también ha tenido que sufrir, por supuesto, numerosos ataques y cordones sanitarios. En el Ayuntamiento de Barcelona, que no olvidemos, Vox recibió 38.000 votos en las últimas elecciones municipales del 28 de mayo y se ha aprobado en el Ayuntamiento de Barcelona una propuesta de Barcelona en común, apoyada por el PSC, por Junts, por Esquerra, que hablan de un consenso que dé prioridad a los valores democráticos, que es lo que no hace Vox, porque sí, según el Ayuntamiento de Barcelona, oponerse a los postulados de la extrema izquierda, disentir de lo progre no es democrático. Si disientes del feminismo, no es democrático. Disientes de la ideología de género, no es democrático. Disientes del timo climático, no es democrático. Disientes de que haya una invasión de ilegales que pueda provocar el aumento de la delincuencia y la inseguridad, eso no es democrático. Y una vez más, que el peligro es Vox y la extrema derecha, que por cierto, la extrema derecha no es Vox, la extrema derecha es Junts. Pero bueno, veis ahí Pedro Sánchez también diciendo, no, bueno, yo quiero un gobierno de progreso con Puigdemont, con la extrema derecha burguesa independentista catalana. Es que es tremendo completamente, ¿no? Y bueno, Gonzalo Doropulida, por supuesto, denunciando esta basura de comunicado, diciendo que esto es odio y esto es lo que luego provoca que a la gente de Vox le agredan o revienten sus mesas informativas, sus actos de campaña, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo he comentado en el primer vídeo del día, así que no me voy a repetir. Cataluña, una región sin democracia. Cataluña, una región sin ley. Cataluña, una región al servicio de la intolerancia golpista, de la intolerancia separatista. Pero bueno, todos los catalanes que no quieran someterse al rodillo ideológico de la extrema izquierda, al rodillo ideológico del separatismo, al rodillo ideológico del golpismo, tienen que saber que, por supuesto, la única opción votable es Vox. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo de viernes 22 de septiembre. Como siempre, si os ha gustado, podéis darle a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario y ya nos vemos en los próximos días de semana con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!